Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming 2B Free Y hoy estamos en Road to Glory Segunda temporada, aquí con el Millenica en la Liga Estla Clasa Y en el último partido, al final perdimos Hicimos un partido más o menos discreto Vamos a verlo y terminamos A ver si lo veo por aquí Bueno, aquí se fue de la lengua Nuestro querido amigo Damien Robin Que eché bronca en el equipo Y bueno, el Miez ha caído al final Ya sabéis que tenía una racha muy buena De ganando, empatando todos los partidos Y por fin hemos perdido uno La posesión fue repartida, o sea que bien Y bueno, perdí los disparos Nosotros disparamos más y todo Pero aún así la victoria, victoria final Se la llevó el Ruchorzo Aparte de eso, bueno Vamos a ver la confianza tras el partido La verdad es que se quejan un poco Sigue sin convencer Remy Boney Pero aquí tengo varios jugadores Que lo están haciendo mal Y vamos a ver Aquí dicen que el puesto de Barça Que es discutible debido a su bajo rendimiento Vamos a hacerle Ya, ahora sí que les voy a echar broncas Directamente Vista general, echarla privada Actuación Que te causa actual estado de forma Y calmado Has cometido algunos errores últimamente Pero quiero que sepas que confío en ti No Últimamente tu estado de forma ha empeorado Intenta mejorarlo en los próximos partidos Vale Tienes toda la razón Perfecto Hay uno que acepta mi crítica Veremos pitchas ¿Qué dicen? Y hacerle descansar del equipo titular Vale Vamos a intentar hacerle descansar El Azna Ciri Bajo rendimiento Echarla privada Actuación Criticar su actual estado de forma Vas a tener que empezar a jugar a un nivel más alto Si quieres llegar a ser titular Es verdad Es que Han estado muy mal últimamente De todos los jugadores Y Marcos Grossinger Que también me dice que es bastante discutible Debido al bajón Vale Al bajo rendimiento Últimamente Pues nada Echarla privada También le vamos a decir lo mismo Actuación Criticar tu última forma Últimamente No Vas a tener que empezar a jugar a un nivel más alto Vale Ahí estamos A ver si mejoran Bueno y aparte de eso Pues bueno Seguridad del trabajo Intocable Atención Sigo segundo Y 90% La es la clasa Estoy cumpliendo Muy por encima De lo que Se había previsto O sea que Perfecto Vale Aparte de eso Pues nada Poco más Vamos a darle a continuar Y vamos a ir pasando Quedan muy pocos partidos Quedan una semana Y poco más Esta semana Haré tres partidos Me parece que quedan cuatro Y justamente el martes de la próxima semana Termina la temporada Una temporada que realmente ha sido Bastante Complicada Es broma Ha ido bastante bien Ha ido Hemos cumplido 100% Con los objetivos La próxima temporada Pues miraremos De intentar Conseguir Pues entrar otra vez En UEFA Mínimo Y Pero No sé Yo había dicho Que esta temporada En este equipo Sería la última Pero no han habido Ofertas buenas Vamos a esperar La próxima temporada A ver si En la Euro League Podemos hacer Algo interesante Yo creo que si Llegamos Yo que sé Octavos Pasamos de la liguilla ¿Vale? Del principio Nos clasificamos Si pasamos la liguilla Yo creo que Podemos hacer Cosas Cosas Muy interesantes Y aparte Que el caché De mi equipo Aumentará mucho Y me haré conocer En Todos Todos Los países Y eso es algo Muy Muy importante Bueno Voy a cortar aquí Nos vemos Cuando haga la previsión Del Bueno El ojeo Del equipo Rival A ver Que podemos hacer Hay muchas cosas Que hacer Pero Tendremos Que plantear Muy bien La estrategia El próximo partido Es muy importante Porque si no lo ganamos Perdón Si no lo ganamos Esto va a recurrir A que Bueno Recurrir no Incurrir A que perdamos Nuestro segundo Puesto Nos coloquemos Terceros Y eso Nos va a Tlaer Ciertos problemas Yo quiero Por lo menos Terminar segundo Porque no lo merecemos Y quiero estar ahí Así de claro Hemos jugado Muy bien Como Para las últimas jornadas Echarlo todo Por tierra Sería un fracaso Un fracaso Realmente Bastante grande Por culpa De eso Ya tenemos aquí El ojeo Vamos a mirarlo Casi todo Por pases Vale Defender Jugadas Salón parado Vale Pues Defender Palón parado Vamos a hacer Preparación Para el equipo La forma Está bastante bien Pero vamos a Centrarnos En La defensa Y aquí también En ofensiva Porque también Estamos bastante mal En defensa Y ofensivo Y a ver si Este partido Y este Son muy importantes Vale Bueno no Los cuatro últimos Ya la verdad Porque el Piaz También Aunque el Piaz Jugamos fuera Contra el Legia Valsovia en casa Y el Corona Que hace en casa Bueno tenemos Tles en casa Y uno fuera Eso nos va a dar Cierta ventaja Vale Claro También hay que contar A ver Cómo juegan Los otros equipos Que a lo mejor Yo que sé El Leg Juega ya ahora Todo fuera de casa Y contra Los mejores Y puede perder Algún que otro punto Y acercarnos más Meter presión Y quizás Ganar la liga Nos llevamos Seis puntos Y aquí Nos jugamos Doce Es muy difícil Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo También En táctica del equipo Vamos a mirar aquí Sobre todo Le meten un gol Por el centro Hacen muchos pases Entonces Yo voy a Lo estoy haciendo mal Hoy Estoy Vamos a ponerlo Como delantero Interior Y En un principio Lo estoy haciendo así Pero no Vamos a jugar con esta Y delantero Interior Porque deben de hacer Muchos pases Etcétera Si no me equivoco Era un 4-2-3-1 Lo que jugaba Vale Un 4-2-3-1 Entonces Yo creo que Si metemos presión Etcétera Podemos hacer algo Interesante Contra el rival Ya veremos Yo creo que si Agobiamos a los rivales A ver si no meten No nos ganan tanto Lo que es la espalda Etcétera Etcétera Y nada Voy a cortar aquí Nos vemos En unos segundos Para hacer la La alineación Etcétera Y nada Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí Otra vez Y ahora lo que tenemos Es justamente Bueno Lo que piensa Las casas de apuestas Del partido El MIS va a afrontar Este partido Como equipo Ligeramente inferior Bueno Ya empezamos Ya empezamos Bueno Pensa que somos peores Pero aún así Yo creo que tenemos Muchas posibilidades De ganar el partido Y más jugando en casa Bueno Tal y como están las cosas Depende de otros resultados Para que el título De la Estla Clasa Acabe Y las vitlenas Del Ola Vía Lego A final de temporada Confías en que todo vaya bien Y puedas lograrlo Confías en que podamos Conseguir nuestro objetivo Aunque tengamos que esperar A ayudar No Creo que tenemos posibilidades Todo lo que debemos hacer Es salir Y ganar nuestros partidos Y confiar en que los resultados Nos favorezcan Ahí estamos Yo creo que también ¿Crees que alguno de los últimos comentarios De De Mi chat En los que hablaba Sobre tu sorprendente Buen rendimiento Demuestran Una actitud De superioridad Por su parte Hay gente Que le ha interpretado Sus declaraciones Como Un cierto desprecio Hacia tu equipo No lo creo Quisiera pensar Que está siendo sincero Últimamente Lo hemos hecho Increíblemente bien Y los chicos Se merecen Todos los elogios Que están recibiendo Ya que en mi opinión Tal vez esto no dure Demasiado tiempo Más Pues no Me he tomado Sus comentarios Con respeto Tal y como Se dijeron Y no estoy de acuerdo En que estemos rindiendo Por encima de nuestro nivel Tengo un grupo de jugadores De gran talento Y con fin Que podamos seguir Con este nivel De juego Mucho más tiempo Esta me gusta mucho más Ahí estamos Bueno Rueda de prensa Bastante corta Y bueno Ya en la alineación No creo que haya Muchas sorpresas Vale Creo que En un principio Jugará el mejor portero El que si que va a jugar Va a ser Jakub Vale El Jakub defensivo También Barzak Remy Bones Si se ha recuperado También Después Eh Jusmane Sigue lesionado Que yo sepa No creo que se haya recuperado ¿Quién más puede jugar? Bueno Eh Bueno Y me hace gusto Ese peñal Todo demás Como veis Eh Van a jugar los mejores Los que Creo que puedan Rendir Con una buena 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 ¿Cómo decirlo? Los que mejor Están rindiendo En los últimos partidos Son los que van a jugar ¿Vale? Los que estén Con muy buen Estado de forma Los que tengan Muy buen Estado de forma También van a jugar Esperemos que no haya Canchancios La acumulación de partidos Que parece que Algún que otro Equipo Ah Y algún que otro Jugador Lo esté Acusando Bueno Bueno Eso Tampoco me preocupa Mucho Bueno Vamos a ver Aquí partidos Están jugando Muchas Muchas selecciones Y bueno También os debía de comentar Un par de cosas Que es verdad No lo he enseñado Tampoco Lo he visto Que merecese la pena Enseñarlo Pero Os lo voy a enseñar Ahora Porque eso sí Bueno Tenía Una oferta De trabajo De la Irakis Salónica De la Superliga De Griega Puntuación De Tres Estrellas No sé En qué A ver Tabla de la Liga En qué Puesto ha quedado El Irakis Irakis Ah no Ha descendido O sea que Estaba por debajo Estaba la liga Por debajo En serio Has descendido Irakis Salónica Creo que no hay ninguno más Pues sí No Gracias a Dios Esto era una De las ofertas Y la otra Que tenía Era una oferta De la división de honor De la finlandesa Sobre El equipo Del VPS Que tampoco No creo que Me hiciese la pena Y las he rechazado Las he rechazado Por eso no No las he puesto Porque Como las había rechazado No veía Ninguna liga Así interesante Hombre ya Si hubiese sido La segunda española Algo así Eh Pues sí Vamos a votar ¿A quién votaría yo? Pues dijimos Bruno Moreira ¿No? ¿Y cómo voto? Me hace gracia Jugador Tal, tal Candidatos ¿Más acciones? No Pues quedó Cancelar Pero no he confirmado Restaurar Que bueno, ¿no? O sea No es Tienes que votar Por una persona En cada puesto Disponible Vale Posición Es que no No me Aparece ¿Y cómo voto yo? Vale Posición Uno Votar Ah Ah Vale Habíamos dicho Que Bruno Moreira Confirmar Vale Ahora sí Ahora sí Ahora lo he visto Digo ¿Dónde estaba? Estaba abajo Dios mío Por favor Muy mal Muy mal Por mi parte Y bueno Ahora tenemos el partido Ya veremos El once titular Un once Que Bueno Esperemos Que rinda Por el nivel Que debe de rendir Porque si no Va a ser un fracaso Total Pero Hoy sí Que sí Debemos de conseguir Esa victoria Que Nos puede hacer Por lo menos Afenzarnos En esa segunda posición Vale Por lo menos Terminar la liga Con una segunda posición Aunque lo Hayamos ganado La liga regular Vale Pero bueno Lo que es Los La liguilla esta Que se han inventado De los ocho últimos Equipos Y los ocho primeros Que realmente Hacen que Que tengas Muchas dificultades De poder conseguir El título Vale Porque Según como te toque Pues lo tienes difícil ¿No? Porque El edge Fuera de casa Bueno Me tocaba casi Todos los importantes Fuera de casa Entonces Hombre Lo tienes más difícil Y más Haciendo la La mitad Redondeada Para arriba Pues Hombre Te preocupa Te preocupa Bueno A ver Tenemos muchos jugadores Que estaban Jugando con las selecciones Bueno En 6 con 8 A todos los demás Nada Vale Vamos a darle a continuar A ver si Ya podemos hacer Esa alineación Que puede ser No 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 va a haber Muchas novedades Ya lo he dicho Solamente hay Dos jugadores Que van a jugar Sí o sí Y después ya Veremos los demás Yo Creo Yo creo que es un partido Que Sí que vamos a ganar No No van a haber Muchas dificultades Yo lo veo así A ver Igualada Ahí estamos Selección de equipo Eh Tenemos que elegir Deportero Tenemos aquí A Sodeca Un 6.74 Lo Sepe mejor Vale Vamos a dejar a Sepe Después Vamos a colocar A los jugadores Que sí o sí Debían de jugar Que uno era Jakub Defensivo Aquí está Y el otro Era Este Peña Que sí o sí Debía de jugar Y también Va a estar De suplente Que no puede estar Suplente Porque está Con su selección Remy Bone Que era otro De los jugadores Que debía de jugar No va a jugar Porque sigue lesionado Y otro Adelian Cercano Zene Jusmane Que sigue lesionado Aunque había jugado Con la selección Y bueno A ver Aquí 7.12 Defensa Me parece Como Dumara 6.94 Va a jugar Mateus Manning Padre la cobardía Sí o sí Debe de jugar Eddie Restomovic Sí o sí Debe de jugar Vichas No Vamos a poner a Radoflav Porque tiene Mejor media Inshou 6.70 Crossinger Lo estaba haciendo mal Últimamente En los partidos Ahí estamos 6.60 Vamos a dejar Inshou Garuk 6.74 Yo creo que Marco Aurelio Bueno Sigue siendo Un crack Ferran Gine 6.74 Florin André 6.68 Vamos a dejar A Ferran Gine Sí porque Lleva Solamente ha jugado Un partido Y ya se ha ganado Ahí el título Y Mateus El Cepeniac Intentaremos jugar Otra vez Con un troll Esperemos que nos sirva De mucho Y nada Como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo Con toda la gente Añadelo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós